La Xirigota se lo quiero dedicar a nuestro alcalde y a la delegada por su trabajo por el carnaval. Yo sé que sus compañeros siempre están detrás de ellos ayudando también, pero yo lo siento por los demás, pero hoy va para ellos solos. Así que, por arriba. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a apuntar lo que a mí me pasó en la tienda una noche Por Navidad él nos puso a toque los vestidos de noche Aprovechamos y le dijimos que lo vamos a hacer en un selfie ¿Cómo lo hace la niña así que nadie las conoce? Tranquilo que selfie lo hago yo porque es muy sencillo Tú eres músico la última vez salieron los obis yo Estate quieto te pones atrás no te comas la olla Voy a llamar al que lo hace mejor que se suba Juan Moya La 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 no me saques muy corto Con esa palpa que te ha dejado parece el trailloso En nuestra tienda no están a comprar chavalas No tenemos picardías tampoco ropa de cama Y nos disgusta que todas las chavalitas se vayan a Guomas Secre a comprar la lechería La niña da es ir a pasear por delante no quiere el siglo XX no hay nada interesante La maqueta mayores con rana y sujetadores buscando la talla grande que mi tienda dispone Nunca compraré Nunca compraré en el sala en beca ni en amici Porque la ropa de allí la aprieta muso el chichi Ahora mismo yo voy a contarle si es que me acuerdo Las cosas que pasan y pasaban en este bendito pueblo No el mundo venía a comprar a la zona baja de la ciudad Y ahora mismo nada más que quieren Callearse y exprimar Alcalde A ver si le da vida a la zona baja Pero darle vida a la zona baja no significa que te haga una Tú sabes La zona baja de la ciudad Que no me puede volar Tengo las camisas puestas en oferta desde el año 37 Y no puedo venderla porque por aquí No pasa ni Miguelete Bueno, a otra cosa Y los nombres que ahora le han dado por ponerla a la tienda Igualito que antes Pajupetes y yo la pongo a casa don Marueta Ahora vas tú por la calle alza y no es que a sondeo Que te pones a leer los carteles Y te dan a camarero Que si dejas voy a frifis, tradivario, carcelonia, a fe yugo Tú que has dicho carcelonia Ponme cartas el yogur Y ahora pa' terminar tanguí yo les voy a contar Las muchachas que entran en mi tienda Y me quieren engañar Yo le digo tú que pesas Y me dices ciento treinta Y le digo que talla tiene Y me dice una L Que tú tienes una L con ciento treinta O si tienes una L No vaya pasado ciento A ver si me saca un día Y vamos a la discoteca Y vamos a la discoteca Y vamos a la discoteca Por meterme en el Petrarca Por meterme en el Petrarca Y que me metiera mano Por debajo de la falda Y no sé si tú te acuerdas Cuando derrumbaron Mérida El polvo que aquí dejaron Te juro que no te engaño Ese fue el único polvo Que me han hecho un treinta Y no sé si tú te acuerdas Y no sé si tú te acuerdas Y no sé si tú te acuerdas Yo este jueves No tengo nada que ponerme Dime qué hago ¿Qué hago contigo? Te voy a... Te pondría en la playa Rigocillo Pero hermano sé qué hacerte No te creas que no quiero No hay mejor que tú te compres Un Petarte marinero Tú tienes una deformidad Que te coge todo tu cuerpo Tú dime cómo yo te pido, ponte derecho, José A la boda tú ya no vas, no hay por dónde meterte el metro Aquí para hacer tu traje hay que mandarte al arquitecto Cuando llegue el otoño, yo paso lo más grande Porque tengo que montar yo solo el escaparate Que tío más alto que cuerpazo parecen desde caldo Como he visto a esta gente, Dios mío, debía Pero tengo a uno, da mucho por culo Y paso a la grande pa' vestirlo como ve No tengo cojones, déjeme meterle yo el seis A uu, a uu, que eres por culo y a ti te pongo una rebequita Aquí termina Este es nuestro repertorio para que tú lo disfrutes Estoy llenito de pamplina Aquí termina Ahora llega lo que más nos gusta y es cantártelo a la cara Siempre por cualquier esquina Aquí nos tiene Otro año estoy contigo, rodeado de mis amigos Disfrutando como siempre Aquí nos tiene Riendonos de esos personajes que quisieron separarnos Y aquí estamos juntos siempre Siempre, siempre Siempre Somos santos ensayando Todos juntos mano a mano Preparando un repertorio Solo para mi paisaje Que cuando volamos a todo impulso No cogemos la autovía Nosotros bebemos mucho No para la policía Yo no quiero en la plaza alta La calle alza y el florida Y no hay nada más bonito Que quedarse en la vecina Que quedarse en la vecina ¡Gracias!